Brecheros, llegamos al supermercado y eso estaba repleto de gente como que escogimos un mal día para ir a comprar lo de Tanskine hay demasiada gente aquí del señor como el día antes de Tanskine señores, de casualidad encontramos un carrito allá afuera de tanta gente que hay aquí escogimos como un mal día para venir, el día antes de Tanskine a papitas vienen disfrazadas de navidad ahora, de regalo navidad, las leyes pero esa son de cebolla de cebolla y crema la gente cogiendo de la suya y lo que ellos quieran, cogieron de esto a este Tanskine y yo con mi juguito verde que bien eh, y me traen a los pasillos como si nada a los pasillos de la perdición miren el atardecer de Ower ay que bonito camión eh que intrudente no se ve muy bien pero miren el atardecer mi mujer Miren tiene mas aporte azul soy de Estados Unidos tu vas a poner la dirección AINI un año, un año para llegar eso ay no llego de nave o sea tu para ir a buscar, a solicitarlo miren ahora el trabajo es desinfectar todo en las 4 casi las 5 y miren los puro de éstas y eso venía dando las uvas lado que sacamos y el comprar en su casa para la lasaña y para el patelón ah vamos a hacer que sólo vamos a ir a la noche más amor o cuando les no se dañan porque ya no querían lo que voy a merendar uvas y empezaron Esto es la 10 de la mañana. Lo jodeis hoy. Estos coditos también. Pero ellos crecen en el agua, no creo. Yo nunca lo había visto tan chiquito. ¿Y por qué tú cogiste eso? No sé, porque lo cogí rápido. Había tanta gente en el supermercado. Que yo dije que... Yo hice así, ¡fua! Y cogí uno y me fui. Pero tú tenías que ir. Mira, Diana te está ayudando, ¿viste? Miren qué uva tan grande. Mi desayuno. Ahí está. La choza con banana. Ignoren eso. Que está ahí. Es que aquí no hay mucho espacio. Ya ustedes saben. Bueno, ustedes no saben, pero se lo estoy diciendo. Hay mucho espacio aquí. Es un apartamento super chiquito. Y ese es el único lugar que podemos... Tender las toallas. Claro, claro. Ah, que aquí se dañó el buzón. El correo. Donde se meten los correos, las cosas, los paquetes que llegan. Se dañó. No sé, yo creo que uno de los delivery lo dañó. Una de la gente que trae los paquetes. Forzó un paquete que yo fui a buscar. Como para que entrara ahí de maldad. Y lo rompieron. El seguro lo rompieron. Entonces, ahora cada que llega un paquete, tenemos que ir ahí abajo. Cinco pisos. Bajar cinco pisos sin elevador y volverlos a subir. Es un ejercicio, pero por un lado está bien. Por otro lado, sí. Ahora tenemos que bajar cada que llega un paquete. Y no se sabe de quién es el paquete. Cada vez que llega. Entonces, ya yo he bajado dos pesos y el paquete nací mismo. Porque yo estoy esperando un paquete que es de una famosa. Yo les voy a hacer un haul de ropa aquí. De una famosa que sacó su línea en colaboración con una marca muy importante de ropa. Y les voy a estar haciendo el haul. Y voy a estar haciendo varios videos con respecto a eso. Y señores, ¿qué era lo que iba a decir? Eso era lo que yo iba a decir. Estoy aquí editando en el escritorio de Diana. Y está lloviendo y acaba de salir el sol. Miren eso. Y va a llover el día entero. Miren eso, cómo va. Es una tentación demasiado grande. Miren aquí. Ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Haciendo la carne de la lasaña también. Haciendo la carne de la lasaña. Vamos a ver el hierro. No, pero. Le puso. Sí. Miren el arroz con guandule. También con coco. Con coco. Ay, Dios mío. Me voy a poner a limpiar el baño. Aunque necesita una mano de gato. Necesita ser lavado. Limpiado. En lo que Diana y yo estábamos escribiendo. Aquí estamos agradecidas. Y hicimos un pavo. Miren el pavo de Diana. Qué bonito. Y aquí está el mío. Ya ustedes saben. Diana no tuvo clase hoy. Hicimos eso. El pavo. Llegó el pavo. Diana y yo estamos aquí haciendo los pastelitos. Las empanadas para esta noche de Thanksgiving. Bueno, mi gente. Ya ustedes vieron que yo pequé. Así que voy a seguir. Ya puedo estar aquí en esta área. Porque no me podía meter. Pero ya que pequé. Ya yo puedo estar aquí. Ver la mano. Sí. Rayando su cóncón ahí atrás. Y lo botó. Oye, qué locura. Lo boté. No digas esto en YouTube, muchacha. Aquí, aquí. Porque el dominicano se mata por eso. Sí, pero ellos saben que ahí es que se acumula toda la gracia. Así que el que lo bota está haciendo algo bueno. Sí, no es. Diles son dominicanos y que se lo bota. Se bota el cóncón. Tú no has visto a la gente llorando. Y matándose por el cóncón. Ah, ¿por qué vengan a buscarlo entonces? ¿Por qué? Miren cómo se ve el cielo. Espérate. Venga para atrás. Miren qué bonito. Y esa es la luna que se ve allá. Miren. What? Mira cómo se ve eso. Oh my God. Mira, pero se ven hasta la mancha de la luna. Diana dice que sale en la mañana también. Pero ya se está haciendo de noche. Ya se hace de noche. Miren, yo freí los pataditos. Así quedaron, miren. Frisco. No va a caber todo. Muy bueno. Así quedaron las soñas. ¿Qué es eso? El patrero. Ay, mira qué bonito. Desde temprano. O sea, la de codita de temprano. Las rodas de temprano. Ahí están las costillitas. Tenemos Nacho. Tostito. Y empanada. Y en el postre. Y para el postre. Gracias Dios. El postre es un pumpkin de batata dulce. Y un cheesecake. Yo pensé que íbamos a comprar el que tenía mucho sabor. Ay, también chocolate de menta. ¿Eso para allá? Pero yo no voy a salir. No hay quien más de rostro. Pero siempre soy yo. No hay quien más de rostro. ¿No? Y entonces. Cada quien quiere dar una gracia. Porque tú me dan gracia. Caballitos a comer. El menú. aquí los cuantos o algo 3 2 3 2 no 3 está muy grande así las dañas patrón Pero bueno, no cogen los teléfonos Díganme Arriba Y se quemó No se quemó, pero está lloviendo Está lloviendo Que está bueno Y papitas Ah, pero conmigo El teléfono se va a ir para abajo No se quemó No se quemó